Entonces, el apellido Medeiros es originario de Portugal y también se encuentra en Galicia, obviamente, por la cercanía que hay entre la provincia gallega con Portugal. Ahora, el origen de este apellido, a diferencia de otros, no es toponímico, sino es más bien geográfico. ¿Por qué decimos que es geográfico? Porque Medeiro es un lugar, no es una población, es un lugar donde se encuentran montones de trigo o centenos superpuestos, de manera que formen aproximadamente un cono. O sea que puede haber Medeiros en diferentes partes. Entonces, por eso es que llamamos que es de origen geográfico y no toponímico. Por el año 1585 aparece en Ébora el primero en que llevara el apellido Medeiros, Ruiz González de Medeiros. Ébora es una de las ciudades más antiguas que tiene Portugal y es la única ciudad que es miembro de la red de ciudades más antiguas de Europa. En su área rural se cultiva bastantes cereales. Entonces, esto hace ver de que el origen del apellido también puede ser y esta ciudad, Ébora, donde seguramente había muchos Medeiros. Según lo que he podido leer e informar, se dice que todos los que llevamos el apellido Medeiros descendemos de este Ruiz González de Medeiros. Eso, obviamente, no he podido llegar hasta tan lejos para poder confirmar. Pasando un poco más adelante, hacia la mitad de la década de 1420, navegantes portugueses, tales como Gonzalo Velo Cabral, Diego de Silva y otros, descubren un archipiélago de nueve islas situado en medio del Océano Atlántico, a unos 1.400 kilómetros al este de Portugal. Se encuentra más o menos en la misma línea que Portugal. Estas islas, cuando las descubrieron, estaban deshabitadas. Y a partir de 1439 comienza la colonización de estas islas, principalmente con gente proveniente del norte de Portugal. Entonces, aquí tenemos la parte de Portugal. Y estas son las islas descubiertas por esos navegantes, que después pasaron a llamarse las islas Azores. La colonización viene, como dijimos, del norte de Portugal, como vamos a ver un poco más adelante. Las nueve islas fueron colonizadas, pero fundamentalmente las más importantes fueron la de San Miguel y la de Santa María. Aquí tenemos que la de San Miguel es la isla mayor de todo el archipiélago. Su ciudad más importante se encuentra en esta parte, en esta área del sur de la isla. Tenemos que en el siglo XV, una rama de la familia Medeiros se establece en la isla de San Miguel, en Azores. Ruy Vaz de Medeiros, que vivió en la época del capitán Ruy González de Medeiros, nació en Puerto de Lima, al norte de Portugal. Y según le cuenta la historia, huyó de la casa paterna y se fue primero a la isla de Madeira, que queda frente a la costa de África, poco al norte de las Islas Canarias. Huyó de la casa del padre y fue a Madeira, donde, durante la primera colonización de estas islas. Y en esta se casó con doña Ana, o en otras mencionan Mencia, González de Mendoza, hija de un noble ciudadano llamado Jorge de Mendoza. Luego, esta pareja se estableció en la isla de San Miguel, en las Azores, en esta isla. Tuvieron siete hijos, los cuales tenemos los nombres, y se dice que muchos azorianos provienen de estos hijos. Entonces, es así que encontramos y consideramos para mi rama la primera generación, a Joao de Medeiros, que nació justamente en la isla de San Miguel de Azores, donde contrajo matrimonio con Teresa de Acosta, también nacida en Azores. Ellos se establecieron en la parte norte de la isla, y tenemos el registro de uno de sus hijos, Antonio de Medeiros Acosta, nacido el 8 de junio de 1706 en Rabo de Peise, o sea, justamente en esta zona que está marcada aquí, y fue bautizado en la iglesia de la pre-iglesia, llaman en Portugal, que en realidad es la parroquia del Bon Jesús. Esta es la fachada de la iglesia esa, obviamente esta es una fachada actual, pero aquí en esta iglesia fue bautizado Antonio de Medeiros Acosta, que consideraríamos la segunda generación. Este, como dijimos, nació en Isla de Azores, pero tomó la carrera militar, se hizo militar, por lo que suponemos que entonces tuvo que trasladarse a Portugal, donde habían las instituciones militares. Y una vez que llegó a la carrera, logró la carrera, fue enviado como capitán de infantería para la Colonia do Sacramento. Aquí podemos ver todo el recorrido que tuvo que hacer para llegar a Colonia do Sacramento. La Colonia do Sacramento es una población fundada por los portugueses en enero de 1680, y el 7 de agosto de 1680, las fuerzas españolas asaltaron la Colonia. La plaza fue renombrada por los españoles que la llamaron Fuerte del Rosario. Posteriormente se firma un tratado entre los españoles y los portugueses en Lisboa el 7 de mayo de 1681, y mediante este tratado devuelven la plaza a Portugal. Esta situación se repitió durante dos veces más, que los españoles asaltaron la Colonia do Sacramento, hicieron un convenio y devolvieron a los portugueses en dos oportunidades, hasta que finalmente, en 1777, pasa definitivamente a pertencer a España. Pero en el ínterim, como habíamos dicho, mandan a Antonio de Medeiros como capitán de infantería, a la población fortificada de Colonia de Sacramento. Aquí tenemos dos fotografías de parte de la construcción que se mantiene actualmente, para tener una idea de cómo era el lugar. Y esta población conoce y contrae matrimonio con Antonia de Jesús y Silva, que había nacido en Lisboa. Este matrimonio, por lo que hemos podido encontrar, tuvo siete hijos, todos nacidos en Colonia de Sacramento, y todos formaron familia, o sea, contrajeron matrimonio con portugueses en esta misma colonia. Algunos, posteriormente, emigraron a Brasil. Es el caso de Antonio de Medeiros, que por lo que hemos encontrado, él falleció en Río Grande do Sul. Seguramente, cuando pasó a manos de los españoles, él se sintió un poco extranjero en el lugar, y decidió emigrar aquí, a Río Grande do Sul, donde falleció en 1761. Como habíamos dicho, todos estos hijos formaron familia en Colonia de Sacramento. Y, bueno, vamos a hablar de este José de Medeiros, que nació en Colonia de Sacramento el 16 de junio de 1747. A él lo tomamos como tercera generación. Fue bautizado el 21 de junio de 1747, y después de, seguramente, cursar sus estudios primarios y superiores, viajó a Buenos Aires para estudiar filosofía y teología en el Colegio Real San Carlos, que había sido fundado en 1772 por el gobernador del Río de la Plata, Juan José de Verdes. Entonces, acá podemos ver que Colonia de Sacramento, que queda justamente al frente de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, seguramente, por ser una posición estratégica, es que tanto los españoles como los portugueses pelearon tanto por este enclave acá. Bueno, y una vez concluidos sus estudios en Buenos Aires, se trasladó hasta Chukisaca. Aquí podemos ver todo el recorrido que tuvo que realizar para llegar a Chukisaca. Y un viaje tan largo, seguramente, o sea, hacía ver la importancia de Chukisaca y su universidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos que José de Medeiro se recibió de abogado en la Audiencia de la Plata en 1775, y posteriormente en la de Buenos Aires en 1788. De regreso a Buenos Aires, se quedó en Salta, donde el gobernador interino Arriaga le confirió una comisión. Estando en esta ciudad, se casó en 1777 con una viuda, la viuda Jerónima Rosa Martínez de Iliarte y de la Cama. Esta señora seguramente tenía bastante influencia y dinero, por eso contrajo matrimonio. Ella había enviudado de un vizcaíno José de Subiarre, que era gobernador de Gauta en Venezuela. Y ella quedando viuda, contrajo segundas luces con José de Medeiro. Esta señora proviene de familias muy antiguas de la Argentina y se remonta hasta conquistadores de Chile, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, etc. Entonces tiene una trayectoria muy interesante esta señora. Continuando, vemos que en 1795 recibió el nombramiento del asesor letrado de la Intendencia de la Paz, permaneciendo en este cargo hasta 1799, en el que él permitió su cargo y volvió a Salta. Él llegó a ejercer interinamente la Intendencia, 1787 a 1809. Y fue una persona bastante controversial por todas las relaciones que formó las redes de parentesco que obtuvo, ya sea por parentesco espiritual o por parentesco político, al extremo de que en Salta hay todo un barrio que se llama Las Lomas de Medeiros, que eran en su momento propiedades rurales que pertenecían a José de Medeiros. Las causas por las cuales tenía también una cierta reacción, una cierta resistencia, era porque obviamente era extranjero, no era español, sino más bien era portugués, y además que mantenía una fidelidad hacia el rey portugués. También en su estadía en Salta se ocupó de la ejecución de la orden que desmembraba a Tarija de la Intendencia de Potosí y del arzobispado de La Plata, incorporándola a los de Salta. Bueno, obviamente ya saben que después se anexó nuevamente Tarija a lo que sería hoy Bolivia. En 1809 fue destinado a La Plata. Ahí no conocemos que hubiera ejercido ningún encargo, pero suponemos que pasó los últimos años de su vida. Era un hombre de cultura, alerta a las nuevas tendencias políticas y económicas. Estaba suscrito, por ejemplo, al telégrafo Mercantil, una publicación muy importante de esa época. Con su matrimonio tuvo cuatro hijos. La mayor, Manuela Antonio de Medeiros, que nació ya en Salta el 21 de junio de 1778 y falleció en Sucre el 8 de junio de 1868. Ella parece, no tenemos constancia, pero que al ser soltera viajó con su padre y fue un poco el que la cuidó durante toda su estadía en Sucre y ella se quedó a vivir en La Plata y bueno, posteriormente en Sucre. La segunda de sus hijas fue María Gertuz de Medeiros, de la cual vamos a hablar enseguida. Otro fue Francisco de Paula Medeiros Martínez, que falleció infante. Tenemos su partida de bautizo y el menor de todos fue Francisco Ignacio de Medeiros, de quien vamos a hablar posteriormente. María Gertrudis contrajo matrimonio con el coronel Juan José Fernández Cornejo. Este era de una familia muy importante porque Juan José Fernández era hijo de Juan Andrés Fernández Cornejo, Adrián, perdón. Juan Adrián Fernández Cornejo, que fue un explorador del río Bermejo y el fundador del primer ingenio azucarero de la Argentina. Entonces tenían muchas plantaciones de caña. Este coronel falleció al recibir una mala noticia. Cuando él se encontraba comprando caballos, recibió la noticia de que la derrota del ejército libertario en Guaque y que se dirigían hacia Camposanto, que era el lugar donde ellos tenían sus plantaciones. Esta noticia le causó tal impacto que cayó muerto en ese lugar el 16 de diciembre de 1811. Entonces Gertrudis quedó viuda con estos sus hijos. Algunos de ellos no tenemos relación, parece que fallecieron prematuramente o muy niños y las mujeres, algunas se casaron con militares de renombre de la importancia de la época como eran los hermanos Heredia. Gertrudis fue una feriente patriota que arriesgó sus bienes a la bordo de la lucha independentista. Al extremo de que en su momento ofreció soporte tanto económico como logístico a las fuerzas independentistas. Esto le trajo muchos problemas porque los españoles le quemaron todas sus sembradillas de caña, la tomaron prisionera, pero ella estando cuando vivía en Salta tuvo contacto y conoció personalmente a Juana de Padilla porque parece que tenían el mismo pensamiento de luchar por la libertad americana. Los españoles la tomaron prisionera y la tuvieron amarrada por un buen tiempo al algarrobo de la población de Campo Santo. Es un árbol que existe actualmente y es un monumento de la ciudad. Este es el algarrobo histórico como es llamado y esta fotografía aparece aquí su su sobrino bisnieto del cual vamos a hablar también un poco después. La tomaron prisionera y la tuvieron como dijimos amarrada a este árbol. Luego la trasladaron a un calabozo en Jujuy y ella estando ahí prisionera se las ingenió para espiar a los españoles y enviar mensajes a Güemes sobre los movimientos que estaban planificando los el ejército español. esto le causó que la descubrieran y llegar a la orden de trasladarla a los socavones de Potosí pero antes de que se junta la orden ella logró escapar y se refugió en Tucumán. Falleció en Zárate y pese a que se solicitó al gobierno de la Argentina tanto Güemes como otros militares habían solicitado al gobierno que le reconozca una pensión pero como era normal nunca llegó y ella falleció en una situación económica muy crítica porque como le digo varias veces los españoles asaltaron sus propiedades quemaron sus cañaverales y destruyeron muchas de sus propiedades. Un primo mío el que aparece en la fotografía él es artista y ha pintado este retablo en realidad él ha pintado dos uno más pequeño en el cual aparece Juan Azunduy y este otro que es más referido solamente a Trudis y me voy a permitir leer la descripción que él hace de cada uno de los paneles de este retablo dice cuerpo central que Trudis ataba al árbol histórico al garrobo en el pueblo de Camposanto cuando el ejército realista le metió contra su estancia al mando de Pío Tristán y Moscoso en 1812 panel 2 central inferior Gertrudis se refugia en su estancia de Zárate en Tucumán herencia de esposo cuya familia instaló los primeros queñaverales y trapiches allí vivió hasta 1817 hasta su muerte en 1847 a sus 67 años cuerpo lateral izquierdo Gertrudis y familia su esposa su esposo Juan José Fernández Cornejo en uniforme del grad de corpi su hija Juana Manuela y Juana Josefa izquierda centro Manuel Belgrano se instala en Camposanto y el fuerte de Cobos facilitado por Gertrudis para alistar el ejército auxiliar que iba hacia Potosí panel 5 izquierda abajo Gertrudis es arrestada por los realistas y obligada a caminar a pie 20 leguas hasta sufrir cárcel en Jujuy donde filtra valiosa información al general Güemes y logra escapar en Beach Perth de ser deportada a Potosí derecha arriba Francisco Ignacio Medeiros el hermano de Gertrudis del que vamos a hablar un poco después vestido como primer juez de Bolivia y vestido por el maestral Sucre comparte las lomas en Salta con la Universidad de Charcas o sea aquí se refiere un poco a sus orígenes en las lomas Medeiros de Salta y la Universidad de Charcas donde él estudió en el derecha centro tenemos al general Martín de Güemes comandante de la guerra de Caucha que recibiera apoyo de Gertrudis en reses caballares y mulas como también aportes económicos y sostén de soldados de la familia Cornejo Medeiros finalmente en la derecha abajo tenemos que representa el flujo de ganadería de Gertrudis dona a las tropas del general Güemes lo que le repercutió en vejámenes atada al garrobo histórico arrestada e encarcelada y con una merma de sus bienes que los fue vendiendo para subsistir los últimos 30 años de su vida viuda y fallecida sus hijas por la compañía de una nieta adoptiva esta es si bien la pintura es una pintura un poco especial bueno yo creo que es un lindo homenaje que se hace a esta mi antepasada y como les decía hay otro retablo en el cual aparece también Juan Adasurduy y ese retablo ha sido donado a la Casa de la Libertad en Sucre no sé si lo tiene en exposición o no bueno yo ya no lo he puesto acá aunque tengo una fotografía del mismo volviendo un poco a la cuarta generación de la rama Medeiros como habíamos dicho el menor de los de los hijos Francisco Ignacio Medeiros cuya fotografía bueno un retrato tenemos acá él había nacido en Salta Argentina siendo el menor de los hijos viajó a Chukisaca donde escribió en la Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca igual que su que su padre se doctoró de teología en 1802 en cánones en 1803 y en ambos derechos en 1806 recibiéndose de abogado de la audiencia de charcas debido a los levantamientos el 25 de mayo de 1809 él era partidario de los de los realistas tuvo que huir de Chukisaca primero se fue a Potosí donde le dio toda una información a Paula Sainz que era el intendente de Potosí y luego se trasladó hasta Salta su ciudad natal pero debido a que era partidario de del rey fue tomado prisionero y sufrió prisión en Santiago del Estero en 1812 mientras estudiaba en Chukisaca el retorno o sea después retornó a Chukisaca donde había contraído matrimonio el 25 de junio de 1805 con 1805 con la hija de uno de los oidores de la real audiencia en charcas Juan José de Segovia ella era doña Manuela Segovia del Risco y Agorreta ella era hermana de Margarita de Segovia del Risco y Agorreta la cuarta abuela de nuestro asociado Julio Palacios pese a que en su momento fue pro pro rey una vez consolidada la independencia tuvo que seguramente por por conveniencia tuvo que volverse patriota y tuvo una buena relación con Antonio José de Sucre y lo nombró juez de comercio llegó a ser rector de la Universidad de San Francisco Javier justamente en este retrato lleva la medalla de rector de la Universidad de San Francisco y también fue rector del colegio Junín en 1837 este colegio Junín para los que no saben era el habían dos colegios en Sucre el azul y el colorado el azul que fue el este que es el colorado que se convirtió en el seminario de San Cristóbal y este el colegio azul que después se convirtió en el colegio Junín él también al ser rector y catedrático en este colegio escribió dos libros uno sobre la gramática latina y otro sobre matemática a él lo consideramos el generar de la familia Medeiros en Chiquisaca porque prácticamente fue el primero en establecerse definitivamente en la en Chiquisaca este matrimonio tuvo varios hijos de los cuales vamos a hablar rápidamente de algunos de ellos María Rosa Eustaquia y Teresa Fortunata compartieron marido ambas se casaron con el coronel Ramón Molina Varela un colombiano que había llegado con los ejércitos de Sucre era edecán del mariscal de Sucre y bueno después se retiró y se quedó a vivir en la ciudad de Sucre se casó con las dos hermanas porque Rosa Eustaquia falleció prácticamente al año de matrimonio al dar a luz a su hijo pues fue un matrimonio muy corto entonces él se casó nuevamente con la hermana con Teresa Fortunata y actualmente hay mucha descendencia de este matrimonio María Saturnina falleció soltera sin descendencia José Manuel parece que murió niño o infante y no tuvo descendencia Manuela Medeiros se casó con Tomás Antonio de Arana Dávila que también tiene actualmente descendencia este Antonio Dávila tuvo dos matrimonios porque ella también enviudó dejando cinco hijos y él encontró segundas nupcias Isabel Adelaida también tuvo dos dos matrimonios y se casó en segundas nupcias con Adolf Rels un francés en realidad un córcego de las de Córcega y son los abuelos del reconocido diplomático y escritor Adolfo Costa dos Rels aquí hay una cosa bastante interesante si se puede analizar que el apellido original era Durels un solo apellido pero Adolfo Costa cambió su apellido a Durels esto según dicen por una conveniencia literaria Francisco Mariano también falleció joven Juana Manuela se casó con Feliciano de la Dessa y hasta nuestros días y finalmente tenemos a Saturno Manuel Medeiro Segovia que tuvo dos matrimonios aquí vale aclarar que la familia siempre lo hemos conocido como Saturno pero en su partida de bautizo figura como Saturnino pero en varios documentos aparece como Saturno y en otros como Saturnino por eso es que yo por tradición familiar lo mantengo como Saturno que es como lo conocíamos en la familia entonces Saturno Medeiros Segovia que nació en 1828 el 5 de julio en la todavía llamada Ciudad de la Plata fue bautizado el mismo día igual que su abuelo y su padre dio abogacía obteniendo su título en 1843 tuvo varios hijos naturales entre 1845 y 1858 yo he podido encontrar las partidas de bautizo de 11 pero lo interesante bueno después vamos a hablar de ese punto fue amigo y confidente del presidente de la república Agustín Morales Hernández que fue asesinado por su sobrino Carnal el 27 de abril de 1878 y se dice que Saturno Saturnino Medeiros fue testigo presencial de este asesinato que fue realizado por Federico Lafayé quien era cuñado de Saturno Medeiros casó justamente como decíamos en su primer matrimonio con Etelvina Lafayé López el 9 de octubre de 1859 ella falleció 10 años después al dar a luz a su única hija Etelvina Guadalupe Leonor Medeiros Lafayé quien se fue a vivir a Cochabamba y falleció soltera sin descendencia en esta ciudad él después de enviudar contrajo segundas nusias con fortunata Leonor Reynolds Portillo el 30 de octubre de 1870 el matrimonio tuvo 14 hijos lo que quería resaltar hace un rato es interesante que las partidas de bautizo de sus hijos naturales que he encontrado van entre 1845 y 1858 él contrajo el primer matrimonio en 1859 y el segundo en 1870 lo que nos hace ver de que todos sus hijos naturales fueron cuando era soltero una vez que contrajo matrimonio ya no tuvo más hijos naturales porque obviamente en su matrimonio tuvo 14 hijos se dedicó a la abogacía al comercio y a la minería falleció en Sucre el primero de febrero de 1889 como habíamos dicho tuvo 14 hijos de los cuales 8 fueron mujeres y de los hombres algunos fallecieron a temprana edad y solamente tenemos descendencia de dos de ellos de Ignacio y Saturnino Gustavo Ignacio Medeiros Segovia en fotografía vemos acá se fue de Sucre y se dedicó en el oriente boliviano seguramente se dedicó a la agropecuaria no tenemos mayor referencia de su actividad solo sabemos que acá en Santa Cruz tuvo una hija natural Adela Medeiros Melgar que se casó posteriormente en Cochabamba y tiene descendencia en la familia Davis posteriormente contrajo matrimonio con Elvira Teaga Flores ella trinitaria en el Beni donde tuvo cuatro hijos en su matrimonio y aquí vemos como él se movía de un lugar a otro el mayor Arturo nació en la ciudad de Covija o sea en Pando al norte de Bolivia Hernán nació en el Beni en Riberalta Teresa nació también en Riberalta y finalmente el menor nació en Guayaramerín todos estos hijos tienen descendencia hasta nuestros días es una descendencia bastante extensa en el oriente boliviano aunque he encontrado también muchas otras ramas medeiros de las cuales no he podido entroncarlas con otros medeiros pero me imagino que son provenientes de hijos naturales también de Ignacio Medeiros el otro de los hermanos Saturnino Gustavo que nació el 17 de febrero de 1880 que es en realidad es mi abuelo materno nació como digo en Sucre el 17 de febrero de 1880 este muy joven incursionó en la minería y luego en la industria de calzados y el procesamiento de cueros él instauró una fábrica de calzados que se llamó en su momento calzados miñón y al ver que había algún problema con la materia prima para los calzados decidió crear una curtiduría una curtiembre la cual la llamó curtiduría churruquera que esta empresa ha funcionado hasta mediados de 1975 y que bueno después por diferentes circunstancias tuvo que ser cerrada el 18 de febrero de 1911 contrajo matrimonio en Sucre con Guadalupe Amalia Uriolagoiti Guadalupe Amalia Uriolagoiti era hija de Canuto Perejasu un vasco que había llegado a principios de siglo un poco escapando de la pobreza que existía en Vizcaína y ella era nieta de otro vizcaño de otro vizcaíno Mamertu Uriolagoiti que ya había llegado digamos una generación antes el matrimonio de Cerejasu tuvo ocho hijos el que había viudo en 1975 a los 55 años de edad Gustavo falleció en La Paz el 13 de diciembre de 1951 y sus restos fueron trasladados y se encuentran enterrados en Sucre él falleció en La Paz porque justamente había viajado a esa ciudad para conseguir materiales para la restauración de la casa donde vivía que había sufrido serios daños en el terremoto que hubo en Sucre en 1948 tuvo un problema de salud y falleció allá en La Paz como dijimos bueno tuvo ocho hijos cuyo retrato podemos ver a continuación aquí es una foto de familia muy linda de en Sucre de 1929 donde están sus ocho hijos María Teresa la mayor mi madre y Alfonso el menor de todos aquí podemos ver que están más o menos en relación de edades como había dicho María Teresa casó en Sucre con José Antonio Suárez Calvo sus padres y tuvieron tres hijos tres hijos Suárez Medeiro el cual incluyo yo José Gustavo casó con la señora Cochabambina María Teresa Anaia Arce y tiene tres hijos Medeiros Anaia Santiago José casó en La Paz con la señora Paseña Nelly Herrera del Carpio no tuvieron descendencia y esa anécdota ella murió en La Paz por los 103 años de edad viuda José Leonardo se casó con la potosina Elena Sub San Ginés tuvo cinco hijos Medeiros María Amalia de Lourdes casó con el chileno Antonio Recabarren Valenzuela tuvo siete hijos Recabarren Medeiros Julio tuvo dos matrimonios Alicia Griseño chilena la cual falleció dejando a una hija Medeiros Griseña y él posteriormente se casó con Alida Troncoso también chilena la cual tiene tres hijos Medeiros troncos Lucía Guadalupe casó con Roberto Vargas Calimontes de Cochabamba pero quedó viuda antes del año de matrimonio y ella siempre había tenido un poco la inclinación a la vocación religiosa entonces al quedar viuda hizo todos los trámites y fue aceptada como monja de las siervas de María donde realizó mucha labor social trabajó en muchos países en muchas ciudades estuvo en Guanuni en las minas estuvo en el hospital de Sucre estuvo en Francia estuvo en Italia y finalmente murió en Uruguay como religiosa de las sierras de María y finalmente Alfonso casó con una española Angelina Scott bueno le decimos Angelina Scott pero en realidad ella se llama María de los Ángeles Cámodos Martínez y tuvo cinco hijos Medeiros Cámodos bueno esto es un poco la relación de toda la familia y podemos ver cómo van cambiando las cosas si bien el centro fue Sucre donde creció la familia actualmente tenemos residentes en Argentina en Austria en Brasil en Chile en Dinamarca en España en Estados Unidos en Inglaterra en Italia en México en Nueva Zelandia y además en Portugal o sea un poco se cierra el círculo el origen fue Portugal y actualmente hay todavía descendientes que volvieron a Portugal en Bolivia hay residentes hay familia Medeiros en Beni Cochabamba La Paz Pando Santa Cruz en Sucre o sea en Chukisaca y Tarija pero lo anecdótico de esto es que actualmente en Sucre existen solamente dos personas que llevan el apellido Medeiros una mujer que obviamente está casada ya se pierde el apellido Medeiros y un muchacho joven todavía que bueno no sabemos si va a tener descendencia Medeiros pero como les digo lo anecdótico es que si bien Sucre fue el origen de una familia muy numerosa muy grande actualmente queda uno que puede continuar con el apellido bueno esa sería la presentación espero que les haya interesado y bueno si tienen algún comentario estoy dispuesto a escucharlos excelente excelente la presentación muchísimas gracias bueno me alegro que les haya gustado excelente felicidades gracias Ricardo no sé si mil gracias Pepe ha estado fabuloso muchas felicidades Pepe como siempre muy didáctica tu explicación muy interesante todo y me llama la atención que que queden tan pocos Medeiros aquí en Sucre ¿no? o sea pero bueno es normal que la gente con el tiempo vaya emigrando y buscando nuevas oportunidades otras opciones ¿no? así es y bueno ahí se ve un poco la situación de Bolivia ¿no? que prácticamente todos han emigrado los que emigraron a Chile fue a mediados del siglo pasado por un poco por la situación política que reinaba en Bolivia y tuvieron que salir exiliados aunque no eran políticos pero fueron perseguidos políticos esas son esas incongruencias toda la familia en Chile que es digamos la más numerosa actualmente fue por esa causa ¿no? Perdón Pepe una tengo curiosidad en dices que a mediados del siglo pasado más o menos fueron fueron perseguidos digamos fueron exiliados por el problema político ¿en qué en qué gobierno fue eso? ¿fue en el MNR o en qué gobierno? Fue justamente en el gobierno del MNR el primer gobierno del MNR fue en 1955 56 y bueno hay un tema ahí que que es muy delicado de tratar ¿no? pero es interesante así es y es lo interesante o sea mis tíos nunca estuvieron metidos en política pero por algún motivo fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse es lo que pasaba muchas veces ¿no? o sea probablemente mucha gente no se dedicaba a la política pero por cuestiones de afinidad relaciones familiares de repente con alguna persona que estaba en algún bando o en otro entonces eran cosas que pasaban es la historia de Bolivia es frecuente así es gracias a mí me llamó la atención fue o sea ¿no? del apellido Durrell interesante eso no sabía yo de Adolfo Durrell perdón no te he entendido muy bien o sea el apellido de Adolfo Durrell ¿no? o sea ahora como está separado ahora Durrell a decir junto ¿no? eso es la primera vez que estoy perfectamente sí hay un libro muy interesante de Roberto Kerejas sobre la biografía de Adolfo Costa Durrell y ahí justamente explica que él en Francia empezó a escribir porque él escribió muchas obras de teatro en francés y parece que por darle una mayor significación literaria decidió cambiar su apellido o sea desdoblar su apellido en realidad ¿no? y se quedó en Durrell y bueno y actualmente todos sus descendientes llevan el apellido Durrell separado y supo hacerle porque el apellido separado suena muy bien y como autor es un nombre muy 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 propuesto para el libro creo que supo bien lo que estaba haciendo sí así es muy lindo trabajo me alegro que les haya gustado aunque ha habido uno que otro trazaguillado pero en fin suele ocurrir bueno si no tienen más comentarios hasta aquí llega la grabación de la grabación de la grabación de la grabación Gracias por ver el video.